Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Aston Martin V12 Vantage 2022 y como dice aquí el título, 700CB para el Vantage definitivo bueno, nacido como una versión limitada que solo tendrá 333 ejemplares, esta salvaje edición final del Vantage despide a este coche por todo lo alto con una puesta a punto mejorada y poseyendo un motor biturbo tipo V12 con una cilindrada de 5,2 litros alcanzando su Zenit y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el reciente año Aston Martin sorprendía con el lanzamiento del nuevo Vantage F1 Edition una versión más deportiva del famoso coche deportivo viplaza británico que tiene como potencia 535CB una puesta a punto para y apartado aerodinámico más avanzados aparte un estilo fuertemente inspirado en el monoplaza F1 de Aston Martin sin embargo, parece ser que este no era ni mucho menos la cima de la nueva línea del Vantage porque los espías de esta página web Carandriver España cazaron lo que parece ser la verdadera máquina de la línea una que no solamente va a destacar por su aspecto mucho más agresivo que el de la versión F1 Edition sino que además por recuperar un motor al que parece que ya se estaba dando por jubilado especialmente en este mismo coche, el V12 las primeras apariciones captadas por los espías de este mismo sitio web Carandriver España se le conocía como Aston Martin Vantage RS pero ahora la firma automotriz con cuartel central domicilado en Gaidon confirmó su existencia con un nombre mucho más familiar siendo este V12 Vantage y es que se habla ni más ni menos que del sucesor de aquellos salvajes coches V12 Vantage de la generación anterior sin embargo, este regreso será un último adiós por todo lo alto porque en su primer teaser se hablaba no solamente de una edición limitada sino que una edición final con la que quieren despedir a esta variante que una vez más destaca por mucho más que su bloque con 12 cilindros sino que cuyo diseño por ciento quedará a la cabeza de cualquiera durante harto tiempo bueno, y es que como se ha podido ver viendo desde la primera aparición de este coche casado por los espías de esta misma página web Carandriver España esta nueva y última generación del Vantage V12 apuesta también por una estética que es mucho más llamativa con una carrocería ensanchada que gana músculo con tomas de aire adicionales y con mayores dimensiones pasorruedas y faldones ensanchados con un generoso splitter frontal así como un difusor mucho más agresivo acompañado con una doble salida de escape central y un alerón posterior que junto con el resto de nuevas piezas aerodinámicas instaladas aquí permite poseer una carga aerodinámica máxima de 204 kilos no obstante, si se busca la máxima elegancia Aston Martin también va a permitir retirar este spoiler o alerón como quieran decirle estas nuevas piezas sirven también para reducir el peso del coche al estar hecha con fibra de carbono incluso el nuevo sistema de escape doble está hecho con acero inoxidable liviano lo que permite recortar el peso en 7,2 kilos el peso a un modelo normal del Vantage todo va a estar acompañado aparte con una gran parrilla que recupera la forma clásica de los coches de Aston Martin como se ha ido viendo en los últimos tiempos en todos los nuevos lanzamientos de la casa automotriz británica y sobre todo un nuevo capó también hecho con fibra de carbono con una ventilación mejorada gracias a la abertura con forma de herradura que presenta un cierto quiño a sus modelos precedores aunque ahora sea con otro formato y es que su nuevo corazón llega con un rendimiento extra para alimentarlo bien de aire se habla de un profulsor tipo V12 biturbo de 5,2 litros que tiene como potencia 700 CB y como par máximo posee 753 Nm es decir posee 150 CB y unos 68 Nm extra respecto a la variante V8 Vantage estas nuevas cifras permiten que este V12 Vantage sea capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora y de alcanzar la potencia y alcanzar la velocidad y alcanzar como velocidad punta 322 km por hora esto unido al ahorro de peso logrado por el uso de materiales ligero da como resultado un ratio potencia peso por tonelada de 390 CB un 20% más que la versión estándar anteriormente a este motor el último de sus especies existe una caja de transmisión de tipo automática marca ZF de 8 marchas que según explican fue mejorada y recalibrada específicamente para este coche tomando como referencia todo lo aprendido en otros vehículos como los V12 Spister o el Vantage F1 Diction haciendo uso de un software de calibración que ofrece que tiene según explican un refinamiento a nivel de cambio y usabilidad para el día a día que va más allá de una transmisión con doble embriague de la misma manera la puesta a punto también fue mejorada aumentando un 8% de la rigidez de la carrocería y un 6,7% de la rigidez lateral gracias a su nuevo refuerzo de la misma manera también posee un diferencial de deslizamiento limitado y una dirección recalibrada para tener un tacto más preciso y una mejor respuesta también posee unos potentes frenos carbocerámicos que permiten ahorrar 23 kilos junto al conjunto aparte de tener una mayor resistencia a altas temperaturas compuesto con unas pinzas con 6 pistones y unos discos delanteros en la parte frontal de 410 milímetros y en la parte posterior de 4 pistones con discos de 360 milímetros este nuevo modelo estará limitado a solamente 333 ejemplares todos ellos por cierto ya están vendidos ya tienen dueño en una demanda sin precedentes según explican en la marca automotriz Tomicilada en Gaidon que no es de extrañar si se habla de una edición final como esta su producción arrancará en el primer trimestre de este año 2022 y los primeros ejemplares comenzarán a llegar de cara al segundo trimestre y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao que no es de extrañar que no es de extrañar lo que se